sobre la salud de la señora Keiko Fujimori que hoy fue intervenida quirúrgicamente y es Miki Torres, vocero del partido de Fuerza Popular, quien informa que ha pedido de Keiko y su familia, informó que hoy a las 9 de la mañana se llevó a cabo la operación para la extracción de la tiroides según lo programado por sus médicos. La intervención ya culminó sin ningún contratiempo. Ella se encuentra en este momento en recuperación. Lo que toca ahora es hacer una patología del tumor extraído para poder definir su naturaleza exacta y posterior tratamiento. Keiko agradece a las muestras de preocupación y solidaridad recibidas por indicaciones médicas guardará absoluto reposo. Y con esta información preliminar sobre la intervención de la señora Keiko Fujimori, nada más decir que nos alegra que la operación haya sido un éxito y que los deseos claramente es que ese tumor no revista ningún tipo de peligro y que si lo fuera hay tratamientos y en eso están los médicos.